Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más, mujer Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarás, como lo sufrí yo Llorarás, oye tú llorarás Llorarás, nadie te amará Llorarás, ay llorarás Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagan sufrir más, mujer Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo tu sufrimiento Y claro tendrás que pagar todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarás, como lo sufrí yo Llorarás, oye tú llorarás Llorarás, nadie te amará Llorarás, ay llorarás Llorarás, como lo sufrí yo Llorarás, oye tú llorarás Llorarás, nadie te amará Llorarás, ay llorarás Sígueme bailando Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera A quien le importa lo que digas Tu naturaleza de esta isla Divide en mil dominios A ti no estás ahí sentada Cuando escuches mis palabras Llorarás loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Que está en escena De este lugar cualquiera Y no queremos donde empieza Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amor estuviera Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Lele, 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 lele Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera, del músico cualquiera Está en escena, de este lugar cualquiera Y no creemos donde empieza, somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero se vio de estuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero se vio de estuda cuando hacíamos el amor Paso por su casa cada instante a cada uno A ver si consigo tan siquiera ver sus ojos Pero es imposible, no me dejan acercarme Es una princesa y yo para todos, no nadie Dicen que yo soy un pobre diablo sin futuro Que no puedo darle un pedazo de panduro Y que mis modales son de un simple vagabundo Que a mi lado no tendría ni un pecho seguro Su familia piensa que la fuente es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca perder de mis sentimientos No me dejan verla Sueño con tenerla Y darle la riqueza más pequeña del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Deliro por ella Vaya cuando juzga un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla Amor Su familia piensa que la fuente es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca hablar de mis sentimientos No me dejan verla No me dejan verla Sueño con tenerla Y darle la riqueza más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Deliro por ella Vaya cuando juzga un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla No me dejan verla Y dices que hay un porqué Repites que no has de volver Y piensas que todos los días te asaltan las ganas de volverlo a ver Me dices que tu corazón lo arruga un recuerdo de amor Y siento al mirarte y no entiendo todo lo que siento es un grande dolor Tú no serás la que jamás puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Fuiste mi historia de amor Un cielo que se oscureció Te tengo guardada en mi mente Y a veces me llora por ti el corazón Fuiste mi historia mejor La dicha de ser tú y yo Me armas futuro a lo lejos Creyendo los viejos contentos de amor Tú no serás la que jamás puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Sí, 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 sí Misteriosa y activa, no sé si la pierdo o la tengo Ella es como un enigma tan bello que nunca comprendo Sus viejas primorosa y activa Sus viejas primorosa y activa Incapaz a aceptar ser vencida Tan moderna que me hace el amor en el elevador Nunca acepta que me ama aunque a veces aprieta mi mano Y sus lágrimas corren el river cuando peleamos Aunque nunca me dice que quiero A su forma de ser yo me aferro La esperanza me grita algún día que será mía Así es su amor, una aventura que me lleva hacia la locura Así es su amor, es mi tormento que abre el rumbo como un camión viento Así es su amor, así es su amor Nunca acepta que me ama aunque a veces aprieta mi mano Y sus lágrimas corren el river cuando peleamos Aunque nunca me dice que quiero A su forma de ser yo me aferro La esperanza me grita algún día que será mía Así es su amor, una aventura que me lleva hacia la locura Así es su amor, es mi tormento que abre el rumbo como un camión viento Así es su amor Así es su amor, así es su amor Sí, 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 ya Vamos pa' Uri, vamos pa' Uri, vamos pa' Uri, vamos pa' Uri, vamos Ro, vamos Biflán De pronto las manos entre tu ropa Recorren tu cuerpo y tiemblas de a poco vas Acercando tu boca y tu aliento caliente Me quema, me quema, me quema, me quema Estallas en un abrazo violento, lo siento latido, siento que me muero Me arrastras con agitadas caricias, me encuentro en tu cuarto y te amo Por favor, arráncame la ropa, que me vuelvo loco cuando tú me tocas Pues te quito la ropa, voy tocando tu cuerpo hasta volverte loca Arráncame la ropa, arráncame la ropa, resuña mi espalda Quiero que esta noche no termine nunca Entrégame la ropa, entregame la ropa, entregame la ropa, valoro Arráncame la ropa, que me vuelvo loco cuando tú me tocas No te quito la ropa, voy tocando tu cuerpo hasta volverte loca Arráncame la ropa, mórdenme la boca, las uñas a mi espalda Quiero que esta noche no termine nunca y dice ¡Arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Rigo! ¡Mami! ¡Atrevía! ¡Ey! ¿Cómo te atreves a ser tan linda? ¿Cómo te atreves a mirarme así? Me estás quemando con tu mirada Y de tu herciso no, no puedo salir Pon tus manos sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca yo me dejo morir En estas sábanas blancas, mojada de sudor Sin darnos cuenta siquiera Nos empapamos de amor ¡Cómo! Atrevida Atrevida Porque te has metido De pronto en mi vida Atrevida Porque te adueñaste de mi corazón Atrevida Mi dulce atrevida Mi linda atrevida Y quien te dice Mi linda atrevida Que pronto este juego termine En amor ¡Venga! ¡Venga! ¡Vuelo! ¡Ay, vamos arriba! ¡Esa palita, che! ¿Cómo te atreves a seducirme? Tan fácilmente sin preguntar Si ya estoy solo o alguien me espera O si esta noche tú me puedes amar Pon tus manos sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca yo me dejo morir En estas sábanas blancas, mojada de sudor Sin darnos cuenta siquiera Nos empapamos de amor Atrevida Porque te has metido De pronto en mi vida Atrevida Porque te adueñaste de mi corazón Atrevida Mi dulce atrevida Mi linda atrevida Debes ser mi linda atrevida Que pronto este juego termine En amor ¡Venga! ¡Venga! Me dice que no debo salir Porque a partir de las diez Hay que tener cuidado Me dice que te llama a llegar Pretendo no saber ¿Tú quién estás? Criticas mi manera de ser Mi forma de vestir Y mi trabajo A ver si alguna vez te das cuenta Que tus manías Ya no aguanto Parece que te gusta fingir Y controlar Todos mis pasos Y todo porque tu eres celosa Porque tu eres celosa Porque tu eres celosa Muy celosa Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, muy celosa Me han dicho que te has vuelto a enamorar Y yo no comprendo por qué lo hiciste Si el fuego de tu amor se desapareció Que no me digan que con otro tú te fuiste Pero yo sé que un día volverás Y te tendré en mis brazos de nuevo Conmigo aprendiste a vivir y ser feliz Y tú con él no durarás ni un momento Abrázame Solo te pido que lo entiendas Que esa mía quien tú amas Solo abrázame Es mi cama quien te llena Solo abrázame Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Abrázame Solo te pido que lo entiendas Que esa mía quien tú amas Solo abrázame Es mi cama quien te llena Solo abrázame Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Historias Historias Más que historias son testimonios Que tenemos en esta música La música del Cuarteto de Córdoba Bella multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chambullos elegantes Le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre todo Da diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda Diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más La noche con su reina Espesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada lo dio vuelta De perfil Ya había aprendido Pagó caro la osadría De quererlo seducir Se jugó y al caraliza No lo pudo resistir ¿Por qué? Porque el amor sobre toda Diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda Diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más Puede más Puede más Vive al 840 En una calle bien fifí Y ella en una esquina Espera con cualquiera Irse a dormir Perfumada margarita La del pétalo del sí Que a la hora de la cita Se deshoja por mí ¿Por qué? El amor sobre toda Diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Sí El amor sobre toda Diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más Yo soy tu amigo En las buenas Y en las malas Y te acompaña Todo mi ser Vaya donde tú vayas Quiero que sepas que yo Me estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez Espero que algún día Me des tu mano Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y te daría el placer Y te daría el placer Que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y solo espero que tú Que nunca olvides que yo Que yo te sigo esperando Y quiero hacerte olvidar Y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres Que besan por diversión Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y te daría el placer Y te daría el amor Que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y solo espero que tú Que nunca olvides que yo Que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte olvidar Y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres Que besan por diversión Madre, he salido en libertad Por fin hoy yo tengo paz He dejado de sufrir He dejado de sufrir He dejado de llorar Madre, he salido en libertad Quiero olvidarme de ese amor Quiero salir de esta prisión Voy a empezar una vez más He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar Como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rejas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Mamita llora Porque su hijo Ha salido otra vez Está rezando Pidiendo al cielo Que le da ya bien Ella sospecha Que anda robando Pa' ayudarlo así Y llega de mañana Con una bolsa cargada Y monedas Para comprar Ella está sola Tres hermanitos Que esperan en él Y él se prepara Y hoy va a salir Y es por última vez Besa a todos Mamita hermosa Juro volveré Y todos abrazados Y él sale agazapado Pero jamás ha de volver Cuálcito no ha llegado Su madre pregunta por él Sus hermanitos Que lloran Porque hoy no habrá Para comer Otro niño Amarte en la calle La gente no sabe Que irá pa' comer Otro niño Perdió su vida Fue la injusticia Que acabó con él Como un niño Muerto en la noche La gente no sabe Que irá pa' comer Otro niño Perdió su vida Fue la injusticia Que acabó con él Venga Venga Ya no va a volver Jocito Su madre espera Como todos los días Y no sé también Ella no va a volver Nunca más Ven Yo El loco apasionado Fiel amante De tus labios Quien por ti Todo lo dejó Soy aquel Que se entregó Mil noches enteras Al deseo De tu piel Mi cuerpo y alma Y sin fronteras Yo El mismo que te hizo Una reina Aunque haya sido Una cualquiera Te deberá En mi razón Y así Con esta carta En la mesa Dices adiós A las promesas Partiéndome La vida En dos Hoy ya no estás Más en mi cama Despierto Solo Y sin nada Y tu perfume Aquí en mi cuarto Diciéndome Vas a volver Pero no estás Más en mi cama Mi amor Mi vida Te reclama Si solo ayer Te derretías Haciéndome El amor Mi corazón Y así Y así Con esta carta En la mesa Dices adiós A las promesas Partiéndome 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 La vida En dos Ya no estás Más en mi cama Despierto Despierto Solo Y sin nada Y tu perfume Aquí en mi cuarto Diciéndome Vas a volver Pero no estás Más en mi cama Mi amor Mi vida Te reclama Si solo ayer Te derretías Haciéndome El amor Si Ay yo si Se quema Paola Se quema Ivy Se quema Teresa Se quema Ramona Se quema Milagro Se quema Dolores Se quema Se quema Pero para el mesa Música Y que todo Empezaba Si señores Vamos maestro La trompeta Dice así Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor Me quemo Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor Y el amor Y todo el mundo Sofocado Por que todo no lo aguanta nadie Tropitas Y hasta el grite El gato Otra vez El humo calor Por que todo no lo aguanta nadie Otra vez El humo calor Cortame esos pantalones Otra vez El humo calor Vamos arriba Otra vez El humo calor Aquí me encuentro trapado Estoy preso de calor Aquí me encuentro trapado Estoy preso de calor Prepara mi neverita Porque para la playa morir Prepárate una neverita Miriam Y llévanme la leche A los muchachos ahí Otra vez El humo calor Mi galletita Otra vez El humo calor Un par de terro ahí Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor Dame el cachimbo Y la trompeta Tiene la temperatura Bien alta Vamos arriba Pon y sigo Durísimo Otra vez El humo calor El burrito no lo aguanta nadie Otra vez El humo calor Y vamos arriba Muchachos Porque el calor no lo aguanta nadie Se está quemando Mendoza Se está quemando Cuando yo nací Se está quemando Río Puerto Se está quemando Sigue siendo mi vida Se está quemando Se está quemando Buenos Aires Se está quemando Se quema Rafa Se está quemando Se quema el pony Se está quemando El Andrés Se está quemando Está que pela Se está quemando Ay mi madre Se está quemando Se está quemando Se está quemando Se quema Se está quemando Se quema Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor Ey Vamos Qué guapo Me va a bailar Mami ven pa' acá Mami ven pa' acá Mami ven pa' acá Que yo esté guapo Ya goza Mami ven pa' acá Mami ven pa' acá Mami ven pa' acá Que yo esté guapo Ya bailar Mami ven pa' acá Mami ven pa' acá Mami ven pa' acá que yo te voy a poner a gozar Mami ven pa' acá, mami ven pa' acá Mami ven pa' acá que yo te voy a poner a bailar Con tus caderas, con tu cintura Me vuelve loco, hay que locura Con tus caderas, con tu cintura Me vuelve loco, hay que locura Mami ven pa' acá, mami ven pa' acá Mami ven pa' acá que yo te voy a poner a gozar Mami ven pa' acá, mami ven pa' acá No mire pa' que yo te voy a poner a bailar ¡Mambo! ¡A bailar! Mira que tengo mambo y yo te lo estoy dando Mira que tengo mambo y yo te lo estoy dando Ven corredarte pronto, se está desperdiciando Ven corredarte pronto, se está desperdiciando mami Mami ven pa' acá, mami ven pa' acá Mami ven pa' acá que yo te voy a poner a gozar Mami ven pa' acá, mami ven pa' acá Mami ven pa' acá que yo te voy a poner a bailar Mira que tengo swing y swing de calidad Mira que tengo swing y swing de calidad Del mambo a mí me dicen la universidad Del mambo a mí me dicen la universidad pero no ve todo Abran paso que llegó la banda La veintiuno Abran paso que llegó la banda Bien arriba Abran paso que llegó la banda Así Abran paso que llegó la banda Abran paso que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la gozadera La gente se vuelve loca y ven que llega la banda Y la gente la prefiere a la banda y su tumbao Habrá un paso que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la gozadera La banda es indetenible, la que ponen los DJs La banda es la más querida y nadie puede con ella Si ven que llega la banda, todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tumbao Si ven que llega la banda, todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tumbao Habrá un paso que llegó la banda La 21 Habrá un paso que llegó la banda Pa' que tú la pases bien Habrá un paso que llegó la banda Habrá un paso que llegó la banda Bailando El mambo Todo el mundo en la pista Bien, bien, bien arriba Y mueve con la 21 Ya llegó el verano Me estoy asfixiando Ya llegó el verano Y me estoy quemando Ya llegó el verano Me estoy asfixiando Ya llegó el verano Y me estoy quemando Paso a tocar Paso a tocar Ya llegó el verano Y me estoy quemando Ya llegó el verano Me estoy asfixiando Ya llegó el verano Y me estoy quemando Ya llegó el verano Ya llegó el verano Ya llegó el verano Y me estoy quemando Pócame agua fría, tráeme una cerveza Pócame agua fría, tráeme una cerveza Con este calor ya me duele la cabeza Con este calor ya me duele la cabeza Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Oye calandraca, y tú tienes calor Ay Dios mío, ya no pones de tremendo sol Fabricio, guanta mujer con poca ropa Paso foca, paso foca Guiri, guiri papiderón, piderón Guiri, guiri papiderón, piderón Quiri, guiri papiderón, piderón Guiri, guiri papiderón La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, la misma vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio, si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio, si usted la quiere comprar La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, la misma vaca M, la vaca Tengo un problema en el bahi cuando las agua pasean La leche que eres a vaca es bien pura de verdad La vaca, la misma vaca La vaca, la misma vaca Y el mambo ¡Vamos! Y la vaca me saca ganaderos Guirin, guirin pa' Fideron, Fideron Guirin, guirin pa' Fideron, Fideron Guirin, guirin pa' Fideron, Fideron Guirin, guirin pa' Fideron ¡Ay! ¡Muchacho! No la quiero en una No la quiero en dos Ni la quiero en tres Ustedes saben La banda ¿A qué no te pones? ¿Qué? ¿A qué no te pones? ¿A qué no te pones? ¿A qué no te pones? Ponte cuatro Ponte cuatro Ponte cuatro Ponte cuatro Ponte cuatro Y lo sabrás Ponte cuatro Ponte cuatro Se ponen cuatro Graciela Se ponen cuatro Marcela Se ponen cuatro Mariana Se ponen cuatro Fernanda Se ponen cuatro Petrona Se ponen cuatro Daniella Se ponen cuatro Luciana Ponte en cuatro, 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 Ponte en cuatro... Ahí, sufriendo, sufriendo, ahí. Mambo. Así Ponte en cuatro, ponte en cuatro La pierna por aquí, la pierna por allá Moviendo la cintura y sa, sa, sa La pierna por aquí, la pierna por allá Moviendo la cintura y sa, sa, sa Bueno, ya te lo expliqué bien Te falta hacerlo y a gozar ¡Así! La pierna por aquí, la pierna por allá Moviendo la cintura y sa, sa, sa La pierna por aquí, la pierna por allá Moviendo la cintura y sa, sa, sa Pero con la banda full Vas a gozar A bailar ¿Te gustó? ¡Ah! 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 ¡Ah!